Oración metafísica de gratitud. Dios Padre, infinita sabiduría, te doy las gracias por estar siempre a mi lado. Gracias por cada nuevo día de mi existencia. Gracias por llenar mi vida de amor y felicidad. Gracias por renovar mi fe y confianza en ti todos los días. Gracias por permitirme disfrutar de toda la creación. Te doy las gracias por cada nuevo amanecer. Gracias por colmar mi vida de maravillas y bendiciones. Gracias por todos mis seres queridos. Gracias por permitirme compartir tu amor con los demás. Gracias por la excelente salud de la que gozo. Te doy gracias por todo lo que tengo y por todo lo que soy. Gracias por las infinitas oportunidades que se despliegan ante mí cada día. Gracias por toda la riqueza que recibo y recibiré multiplicada. A partir de hoy, yo soy abundancia y gratitud plena. Que así sea.